Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y como siempre Tiempo Extremo, viajando alrededor de todo el país. Luchito y Richard agarraron la ruta, se fueron a vivir la aventura y pasaron ticlo, bajaron por Tarma, se fueron por toda la ceja de selva y llegaron a Pasco, a Oxapampa, para que ustedes conozcan una movida de skate. Que poco la conocen y solamente Tiempo Extremo en exclusiva la va a mostrar para todos ustedes. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Tiempo Extremo llegó a Selva Central para ver a los skaters, sí, jóvenes talentosos para ver sus maravillosas piruetas, saltos, giros. Tiempo Extremo, allá vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 pero ahora estoy progresando Te he visto haciendo unas piruetas bien bravas, o sea, ¿cómo así practicando? ¿Cómo has aprendido? Practicando, practicando así, cayéndome no sé, dando todo lo de mí Perfecto, pues invita a toda la gente de acá de Ciudad Central Oxapampa, Posuso, Villarrica para que haga este deporte Bueno, invito a todo a todo Lima, a todo Oxapampa, a Posuso para que vengan a hacer este deporte, los invito, es divertido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!